Música 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 La ciudad de Andalucía Viste la Odali, ¿qué es? Bien bonita. Parece amante. Acá ya volvió. Parque Herminο. Ah, sí. Música Música y y y y Ramón Se está acabando el hoyo Se está acabando el hoyo Se está acabando el hoyo Se está acabando Ve, veamos Tira la carne, ¿por qué está allá atrás? Se está acabando el hoyo Mira Sigue en Star Wars Que vaya mucho Arriba Arriba La puta de que se va a la escuela Pichito, vete a todo Ya Pichito, vete a todo Pichito, vete a todo Vete a todo Pichito, vete a todo Baila, baila Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eso hay medio del suono ¡ecirra! ¡cita, chica! ¡eh, eh, 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 eh! ¡eh, eh! ¡ah, está tecnico! ¡Pero seriano a la misericordia! ¡Pero! Agarrá, seba, agarrá, seba, agarrá, peguen. Agarrá, seba, agarrá. 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 ¡Apárate! ¡Apárate! ¡Apárate!